Hola amigos, bienvenidos, pues ¿qué creen? Siempre sí va a llegar a Cozumel el crucero que había sido rechazado en Jamaica y en las Islas Caimán por un posible contagio de coronavirus a bordo, pero no se preocupen, ya se descartó, ya se sabe que el pasajero no viene infectado, sin embargo, vamos a platicarles en este video la crónica de lo acontecido y también qué es lo que va a pasar con los demás pasajeros de este crucero. También vamos a ver al final las divertidas y creativas reacciones de nuestros paisanos en las redes sociales, así que si se quieren enterar de este chisme completo, quédense con nosotros porque comenzamos. Bienvenidos a Notifest, el canal donde les compartimos y comentamos las noticias más importantes y relevantes sobre el turismo en México y hoy 27 de febrero del 2020, pues les vamos a dar detalles de todo. Bueno, pues esto, este relajo que causó esta noticia de un posible contagio de coronavirus en un crucero que pues andaba ahí por el Caribe, pero antes de comenzar los invitamos a que se suscriban al canal, nos regalen un like y compartan el video. Ahora chicos, esto es un tema bastante complicado, vamos a tratarlo con pincitas porque hay mucha desinformación, sacamos este video ahorita temprano porque todavía se quedó con la idea de que había sido rechazado este crucero, ya sabemos que sí va a llegar, entonces ayúdenos a compartir este video también porque pues YouTube declaró hace unas semanas que todos los videos que tengan que ver con coronavirus van a ser demonetizados y por consecuencia su distribución va a ser limitada. Así que va a depender de ustedes que nos ayuden a compartir esto en sus redes sociales. Bueno, vamos con la crónica. Lo primero es que se informó que un crucero que había sido rechazado en Jamaica pues iba a atracar en Cozumel, tenía permiso. Y bueno, pues esto desató pues bastante temor entre la población de los cozumeleños. Nosotros estamos aquí enfrente en Playa del Carmen y pues bueno, sí, nos empezaron a llegar mensajes en nuestras redes sociales por el canal de viajes donde nos estaban preguntando Oye, ¿es seguro viajar mañana a Cozumel? Oye, ¿es seguro viajar a México? Y también nos llegan muchos mensajes de si es seguro viajar fuera de México por el tema del coronavirus. Pues bueno, no se espanten, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, primero les quiero hablar de la empresa que es Italo Suiza, se llama MSC, aquí encontré su sitio web. Y lo que me llamó la atención de su sitio web es que precisamente ayer por un control de daños, porque esta noticia no solamente afecta aquí en México, es internacional. Adentro de este crucero vienen más de 4 mil pasajeros, vienen de muchas partes del mundo. Y bueno, como control de daños, ellos publicaron ayer en su canal de YouTube el 26 de febrero, aquí se alcanza a ver la fecha de publicación de este video. Bueno, pues algunos de los procedimientos que tienen a bordo para controlar este tipo de situaciones, sabemos ahorita que tienen al pasajero pues en cuarentena, lo tienen aislado del resto, aunque pues bueno, ya se sabe que los síntomas que presenta pues no son precisamente de coronavirus. No, presenta una gripe normal, digamos, más bien influenza. Y sí, esta compañía expresó que pues antes de que el crucero saliera, pues se le revisa un historial al pasajero de a dónde viajó, de dónde viene, si no tiene síntomas, o sea, si toman sus precauciones pues para no arriesgar a los demás pasajeros ni a la tripulación. Así es, bueno, ante esta inminente llegada del crucero, pues algunos internautas empezaron a recolectar firmas para impedir el arribo del crucero a Cozumel, ¿verdad? Así es, esto es bueno, porque querían evitar que llegara el crucero a la isla, porque bueno, uno como pues habitante sí tiene el temor, ¿no? Además, por más que nos han informado a lo mejor el gobierno de que se está preparado, de que pues puede llegar, pero no tan fuerte, pues aún así existe como el miedo de bueno, si llega, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Cómo vamos a reaccionar? Esta fue en una página que es punto org, donde normalmente se generan las peticiones para que la gente firme, y bueno, pues esto tenía que ser firmado antes de las nueve y media del día de ayer para que las personas del crucero Meraviglia, pues no pudieran bajar a la isla. Bueno, lo que siguió fue que, pues sí, rechazaron el arribo de este crucero, el gobernador de Quintana Roo, pues anunció ahí en la noche que, pues no tenía autorización para atracar en Cozumel, que estaba anclado en frente de la isla y que tendría que ser revisado, y que si había una situación de riesgo en salud, pues no iba a haber autorización. Momentos después, pues ya se rectifica y aceptan en México el arribo de crucero rechazado. Este es, pues el título de esta noticia, porque hoy que es 27, sí va a llegar el crucero, va a atracar, y bueno, pues los, digamos, el paciente no va a salir de su aislamiento, van a llegar médicos allá a revisarlo, a hacerle la prueba del coronavirus, aunque bueno, pues ya se tiene entendido que ya se descartó, pero de todas maneras le tienen que hacer otra prueba por, digamos, protocolo. Y, pues los otros, ¿qué es lo que va a pasar con los otros turistas? Porque, pues sí, en Cozumel todavía la gente tiene un poco de temor, ¿verdad? Tiene temor, y bueno, a los pasajeros les hicieron llegar un comunicado para, pues, deslindarse de cualquier, pues ahora sí que cualquier problema que tengan, ¿no? Les hicieron firmar, algunos, pues sí presentaron sus quejas, dijeron que, pues, eso no está bien, es una violación a sus derechos, porque, pues, se supone que el crucero tendría que hacerse, pues, responsable tanto de la salud y seguridad de sus pasajeros. Aquí, bueno, pues está enmarcado que dice, así mismo, declaro que interrumpo mi viaje por decisión propia y me hago responsable por todos los gastos asociados con la interrupción del mismo. Y, bueno, también es importante la parte que dice, declaro además que ahora, en el momento de interrumpir mi viaje o en cualquier momento futuro, no presentaré demanda alguna por parte, por la parte, ¿no? y subfructuada de mi viaje, ni de cualquier componente de mi viaje en el barco contra MSC cruceros, ¿no? Pues esto es de, si me enfermo, si todo, pues deslindo a la empresa, no se van a hacer responsables ni tampoco de mis gastos. Y, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es que, obviamente, los pasajeros que vienen en ese crucero deben de estar espantados y enojados, porque, pues, no pudieron bajarse ni en las Islas Caimán, ni en Jamaica, que era parte de su itinerario, y ahora en Cozumel, pues, apenas los van a dejar bajar, y lo más seguro es que los pasajeros digan, pues, patitas, ¿para qué las quiero? Bueno, mejor, este viaje, pues, no está bien, no está padre. Aquí lo termino. Aquí lo terminamos, y, pues, yo también lo que haría en ese caso sería buscar el primer vuelo hacia mi país, afortunadamente en Cozumel, pues, hay un aeropuerto internacional, y ahora sí que irnos, ¿verdad? Este, pues, no necesariamente porque haya o no la posibilidad de contagiarse, sino porque, pues, simplemente, pues, ya se salió del control el asunto, y el viaje, pues, ya no es nada placentero. Exacto, uno ya, pues, ya no lo va a disfrutar, ya tienes el temor, pues, ya lo que vas a querer va a ser, pues, regresarte a tu casa, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con el paciente? Pues, ya se sabe que tiene influenza, y será revisado para descartar coronavirus. Por aquí decía que se busca evitar que el paciente ingrese al país y solo las muestras serán llevadas al laboratorio estatal de salud pública ubicado en Chetumal, que tendrá resultados en 48 horas para descartar la enfermedad, por lo que si el crucero se queda menos de ese tiempo en Cozumel, partiría sin que el paciente haya desembarcado. Bueno, obviamente, el crucero tiene que continuar y regresar a sus áreas de embarcación original, porque no solamente se trata de los pasajeros, ellos, pues, sí pueden decir, vámonos, o nos quedamos en Cozumel, o a ver qué hacemos, pero, pues, la tripulación son más de 1.600, bueno, creo que son alrededor de 1.600 personas que tripulan, es decir, cocineros, personal, seguridad, seguridad del staff, los marinos, todo el mundo, pues, tiene que regresar al puerto donde desembarcaron, y, pues, sí, se van a tener que llevar a ese paciente, pues, bueno, una falsa alarma, pero, pues, que nos tiene a todos con el Jesús en la boca, ¿verdad? Sí, pues, también nosotros evitar difundir noticias falsas, ¿no? Que si el amigo del amigo se enteró que ya hay un caso de coronavirus, pues, mejor hay que checar esta información antes de compartirla, y, pues, crear pánico o confusión en la gente, porque, pues, hasta el momento, hasta ahorita, no se ha reportado un caso positivo en México. Así es, fíjense que es muy grave esto, porque en WhatsApp, como ayer se volvió tendencia en México, este, el hashtag coronavirus México, en WhatsApp, pues, ya las tías ya estaban mandando que había casos en muchos lados, y que, pues, ya mejor ni saliéramos, ¿verdad? Sí. Pero no, miren, aquí tenemos este que es el mapa oficial del coronavirus COVID-19, este es el coronavirus, pues, digamos que peligroso, el actual, y, como pueden ver, pues, el mapa se explica solo, ¿no? Las áreas con puntos rojos o con círculos rojos grandes son las áreas donde hay más riesgos, hay más casos confirmados, obviamente, pues, en China es donde, en China y en Corea es donde hay más casos, también, pues, llama la atención que en Italia, en Francia, en Madrid, también hay casos no tan fuertes como en China, pero, pues, sí, también hay casos, pero yo les quiero mostrar México, en México todavía no hay ningún caso confirmado, sí llega a haber sospechas, pero, pues, en a lo mucho 48 horas de que se sospecha, se tiene la información de si sí o si no, en toda Centroamérica tampoco hay ningún caso, solamente nos encontramos con un caso confirmado en el centro de Brasil, cerca de la capital Brasilia, y, bueno, pues, hasta el momento en esta página se confirman 82,171 casos confirmados de coronavirus, desafortunadamente hay 2,804 pacientes finados a causa del coronavirus, pero, pues, la noticia, o, bueno, la nota, pues, un poco reconfortante es que de todos estos 82,000 casos, hay alrededor de 33,000 casos donde ya los pacientes se han recuperado, entonces, hay que estar tranquilos, y, bueno, ahora para liberar la atención vamos a ver las reacciones en las redes sociales, porque de verdad que los mexicanos no nos podemos tomar nada en serio, y este dice, pues, aquí en México ya está todo el servicio médico más que listo, vamos a ver. Bienvenido, ¿qué pasó? ¿Qué le doy? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Para eso estoy? ¿Para servirle? Ya estamos, este, listos, ¿verdad? En el IMSS, en el Issste, en todos lados ya, en el Insabi, bueno, pues, ya también, este, de verdad es que tenemos un humor los mexicanos tan, tan padre, ¿no? Dice, este coronavirus, pues, no nos va a hacer nada, ¿no? Porque tenemos el arma secreta, que es el pinol, multilimpiador desinfectante, y, pues, ahí, pues, nos protege contra el coronavirus, ¿no? Bueno, pero esto es un meme, el coronavirus tiene diferentes tipos de, pues, ahora sí que de virus, el coronavirus, ese es, pues, ahí dice otro tipo de virus, no se lo vayan a creer, de todas formas, pues, en caso de que haya alguna alerta, pues, tomar las medidas, pues, que nos indique, la Secretaría de Salud, me imagino, para que, pues, no haya ningún caso, pues, feo, ¿no? Y bueno, está, está bien, este, reírse de todo esto, porque, pues, sí, es algo complicado, delicado, pero no está bien estar compartiendo, pues, chismes, ¿no? Sí. Hay que informarse antes de compartir algo, sobre todo por WhatsApp, por ejemplo, aquí dice que, que se sospecha, pero, pues, no es cierto, no hay, no hay todavía ninguna información confirmada, y bueno, por aquí tenía otros, otros memes, este, este, pues, este de los Simpson, la verdad es que los Simpson siempre tienen algo, algo, algún meme nuevo, y este es el que más me gusta, ¿no? Tenemos a los mejores doctores del mundo, no hay de qué preocuparse por el coronavirus en México. También, este, el diclofenaco, ibuprofeno, y el paracetamol esperando al coronavirus en México, ¿no? Pues, no saben ni lo que... El desespera. El desespera. El desespera. Y yo creo que este sí es mi favorito de todos. Ahora sí que se armen los paracetamolazos. Bueno, amigos, pues, yo creo que con esto nos despedimos, vamos a estar al pendiente, en México afortunadamente todavía no ocurre esto, ojalá que no se lo hayan tomado mal, que terminemos un poquito con este humor, y bueno, pues, ayúdenos a compartir este mensaje, este video. Ya sabemos que YouTube a esto no le va a gustar, como no le gusta ninguno de nuestros videos últimamente. Y pues, tampoco compartir información falsa. Si les llega, como decía Eje, un mensaje en WhatsApp de, ay, fulanita está diciendo que ya hay un coronavirus en algún hospital de México, pues, primero verificarlo antes de compartirlo, porque, pues, no sabes a qué persona le pueda llegar, a lo mejor alguien que se... Que tenga ataques de ansiedad y todo eso. Ay, pues, ya no sepa qué hacer, ¿no? Entonces, pues, mejor evitar ese tipo de noticias, mejor informarnos y, pues, no... y estar tranquilos. Bueno, chicos, suscríbanse al canal, denle like y nos vemos en el siguiente video.